Si quiero decirte me gustas Ya es más claro que el agua y te necesito Me gustas Y es que tu belleza es incomparable Mis edades son correctas Que la quita estaré siempre conmigo Dos Me gusta todo de ti Tu sonrisa Esa forma tan dulce de hablar Si me besas me llevas al cielo Sin conocer al aire Me gusta todo de ti Y eres herida A tu lado Todo está perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Que lliva el amor Felicidades, muchachos Bendiciones Cuanto me gusta Muchas gracias Bendiciones Chau de uno